Hola a todos, en las aguas del pacífico nada del plagio Tremus asaleus, borracho veloz, también llamado tramboyito diente de sable, mide 10 centímetros, su figura resalta con un cuerpo alargado, hocico cónico, dientes como dagas, su franja café se desliza desde el hocico hasta el costado, extendiéndose con bandas blancas, amarillas y azules hasta su aleta dorsal, un intrépido habitante de arrecifes, su territorio fluctúa entre los 2 y 25 metros de profundidad, desde california hasta las aguas peruanas, pasando por costa rica y colombia, este viajero intrépido desafía las aguas y cautiva los ojos de todos al pasar, hasta la próxima.